Proxy, se lo tiene que creer, es consumir. Lo importante es, primeramente, creer en uno mismo que está capacitado de ayudarle a su amigo, a su perrito, a su mascota. Para mí ha sido una nueva experiencia hoy. Voy aprendiendo otra vez más, como el primer día. El primer día que me viajaba, me quedé perdida, sin saber cómo reaccionar. Lloré de la impotencia porque nunca le había visto a mi perro cómo reaccionaban de los demás perros. Y fue una experiencia muy bonita. Toda esta temporada ha sido de nuevas experiencias, de nuevos aprendizajes, conocernos a los perros, a los demás perros, sabiéndoles a entender. Porque muchas veces no lo sabemos entender. Entonces, cuando no los entendemos, no les transmitimos nosotros la seguridad que tiene que tener un perro. Y conocerles más a los perros. Porque son animales. Y más aún nuestras razas de animales que son. Y saber aceptar los errores que tienen los perros. Y también tener los errores, aceptar los errores que tenemos nosotros todos los días. Es una convivencia que tenemos que aprender. Tenemos que, como seres humanos todos los días, tratar de mejorar y disfrutar los paseos que hacemos con nuestros perros. Hoy por hoy, yo disfruto mucho de los paseos. Porque más que la verdad que ha cambiado mucho. Hoy ha estado muy, muy reactivo, muy, en torno de muy protector. Pero creo que es normal para mí. Es normal porque es un perro. Es un perro y sobre todo porque es muy inseguro. Sí. Y ha venido a un espacio donde hace un año que no viene. Y creo que ha sido una experiencia muy nueva encontrarse con un perro. Y creo que ha sido una experiencia muy buena.